¡Sertimiento! ¡Ay, qué linda morenada para ti, mi amor! ¡Esta bolilla para el mundo! ¡Ande, sur! ¡Responde, responde, es amor! ¡A la noche amistad en sus trece años! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí, señor! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Nuestro amor es puro y verdadero Como el sol que ilumina nuestras vidas cada día El amor jamás, jamás se olvida Porque te amo desde siempre Eres vida de mi vida Que viva nuestra unión Por siempre nuestro amor Que jamás se muera la pasión Te amo con razón Eres toda mi pasión Que jamás se muera nuestro amor Alegría y devoción Trece años de amistad Junto a la gran familia Transporte pesado Entregando el corazón Con el bloque amistad Somos la gran familia Transporte pesado ¡Sertimiento! Porque el primer amor Jamás se unida Te amo con mi vida Mi amor Amistad 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 Besado, señor Lo que ha visto con cariño para Víctor Barrantes y la señora Tandente Raza Nuestro amor es puro y verdadero, como el sol que ilumina nuestras vidas cada día El amor jamás, jamás se olvida, porque te amo desde siempre, eres vida de mi vida Que viva nuestra unión, por siempre nuestro amor, que jamás se muera la pasión Te amo con razón, eres toda mi pasión, que jamás se muera nuestro amor Alegría y devoción, trece años de amistad, junto a la gran familia, transporte pesado Entregando el corazón con el rock de amistad, somos la gran familia, transporte pesado Porque nuestro amor jamás morirá, transporte, transporte Trece años de amistad, con alegría y devoción ¡Sí señor! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video